Y este es el nuevo sabor de sus amigos, los reyes del sureste, pero ahora con los dueños de Oaxaca, que sigan las sabrosuras. Me decía mi compadre Juan, déjala que se vaya, pero si no regresa pronto, es un problema. Me decía mi compadre Juan, déjala que se vaya, pero si no regresa pronto, es un problema. Si le hablo con cariño, déjala que se vaya, si le hablo con coraje, déjala que se vaya. Si le hablo llorando, déjala que se vaya, si le pide un perdón, déjala que se vaya. Déjala que se vaya, déjala que se vaya, déjala que se vaya. Y para que lo bailen amigos, José Martínez Martínez, zapateyale, zapateyale bonito. El día que tú te fuiste, he perdido la calma, le echaste a perder la fiesta, y a quien te ama. El día que tú te fuiste, he perdido la calma, echaste a perder la fiesta, y a quien te ama. Si le hablo con cariño, déjala que se vaya, si le hablo con coraje, déjala que se vaya. Si le hablo llorando, déjala que se vaya, si le pidió perdón, déjala que se vaya, déjala que se vaya, déjala que se vaya, déjala que se vaya. Y venga el sabor, venga el sabor. Y que suene ese corrión, mi compadre Gustavo Mendoza, que siga la música. El día que tú te fuiste, he perdido la calma, echaste a perder la fiesta, y a quien te ama. El día que tú te fuiste, he perdido la calma, echaste a perder la fiesta, y a quien te ama. Si le hablo con cariño, déjala que se vaya, si le hablo con coraje, déjala que se vaya. Si le hablo con cariño, déjala que se vaya, si le pide perdón, déjala que se vaya, déjala que se vaya. Déjala que se vaya, déjala que se vaya, déjala que se vaya. Y saludamos a la familia García Olivera, hasta San Agustín Los Inchalina. Y que suene bonito ese saxofón, amigo Ulises Olivera, porque mucho, porque mucho. Y saludamos a la familia García Olivera. Y saludamos a la familia García Olivera. Y saludamos a la familia García Olivera.